Impecable entonces, ahí Pablito Cabrera en lo que unció comercial, ahí viene el centro Carneiro, ahí está, el colo, gol, 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 de Nacional, de Nacional, Carreiro la cabeció el rebote y le quedó al colo por el segundo palo y la manda a guardar y en 30 minutos y medio, Nacional 1, Peñarol 0, el colo, el gol. Y la presencia nomás del colo Ramírez en el área, ¿qué te venía diciendo? Estaba jugando mejor Nacional, el centro por el costado derecho y otra de las cosas que había mencionado, sabíamos y lo habíamos dicho antes en un tiro de esquina, Nacional tiene altura, tiene altura por arriba, el centro por el sector derecho por parte de Lozano, pierde derecha, Carreiro que le baja esa pelota a Juan Ignacio Ramírez, coloca la apertura de la escora, los 30 minutos en el parque central, gana el tricolor 1-0 Peñarol. Exactamente, y rodando, rodando, ya estamos jugando, los primeros 45 minutos entonces señoras y señores, ay, la sacaba de amor, Herrera toca la pelota y se le va la pelota afuera, ay, 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 se le fue la pelota afuera Herrera, tiro de esquina para Nacional, repito, se fue Valentín Rodríguez con la 17, y también se retiró con la número 9 el cepillo Franco González, entró Nahuel Herrera con la 34 y José Neri con la 11, no hay cambio Nacional para el arranque de este segundo tiempo. Veremos a ver qué pasa entonces en este córner, el saludo grande para Alberto que está por ahí prendido, ahí viene el córner en la izquierda, el centro, Carreiro que buscaba el remate, saque del arco, saque del arco, que va a ser para el equipo Carbonero, bueno, ya va saliendo desde el fondo de Amores con la pelota dominada, toca la bola por abajo y sale ahora el equipo de Peñarol, desde el fondo sale el equipo Carbonero, el saludo grande para Alberto, el saludo grande para Gustavo, abrazo grande Gustavo, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, el abrazo grande para Miguel, el abrazo grande para Pedro, va sacando la pelota entonces, ahí otra vez Polenta, Polenta que va saliendo con pelota al pie, solo ahí va saliendo Polenta, por ahora el partido está exactamente 1 a 0, saludamos a Minta, saludamos a Gustavo señoras y señores, va saliendo ahora sin él, a la pelota rebota en él, ahí lateral entonces, ofensivo para el equipo de Peñarol, va a ser Hernández, vamos a ver qué pasa, llegando entonces a los primeros dos minutos, busca la pelota Peñarol, Areso tira el pase largo, ahí está el empate, va Neris, tiró, gol, 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 de Peñarol, de Peñarol, Neris, empató Neris, el pelotazo largo, se durmió la defensa tricolor, y Neris se goy definió a boca de jarro contra el arquero que salió desesperadamente tras el pase largo de Areso, que lo puso mano a mano con hinchazo, empató Neris, se besa el escudo, 1 a 1, está el partido, lo hizo Neris. Y qué mal arranque de Nacional en esta segunda parte, y la presencia de José Neris, ¿qué te venía diciendo? Lo dije antes de arrancar la segunda parte, Darío Rodríguez que buscaba cambios en su equipo, cambios sobre todo de mitad de cancha hacia arriba, y fue lo que encontró luego de un pase largo, buscando romper la línea, la presencia de Neris que quedó prácticamente, yéndose expreso sobre el arco de Salvador Hichazo, que le envía esa pelota por arriba, pone el empate, el equipo de Peñarol en el Gran Parque Central, ahora las cosas están iguales, Nacional 1, Peñarol 1, Ezequiel. Las cosas están iguales, gol número 48 de Peñarol en la temporada, es primero con la camiseta urinegra, el número 11, José Pabloneri, quiere buscar la pelota, la pelota Ramírez, ahí está, le pide el penal, le dice que no, sigue la jugada, remate, la sacaron en la línea, la sacaron en la línea, todo Nacional protesta en una supuesta falta, un supuesto penal contra Colo, ahí en la izquierda, 48 minutos, después libera, se pegó contra el palo, donde vivimos el gol, locutor. ¡Gol! Deportes Libre Radio, un canal deportivo en YouTube. Va la pelota, ahora para Carnero Carranio, pasó el 3-2-20, levanta el centro, remate, ahí está, ¡Arribate! ¡Gol! ¡Báez! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, de Nacional apareció, Báez, como pecador en el segundo palo para mandarla a guardar. ¡Qué buena jugada que hicieron por un costado con Héctor Zavala, la primera que tocó, se mandó Báez por el segundo palo, error defensivo de Peñarol, que fue lenta, la defensa, 63 minutos, primer gol de Báez en este clásico, en este torneo, Enzo. Y mirá cómo llega el segundo gol de Nacional, pero qué nerviosismo que estás teniendo la defensa de Peñarol, y qué bien que entró Zavala. Para esto entró Zavala, muy buena lectura de Álvaro Recova, Zavala que deja dos por el camino, fue debordando por ese sector derecho, le pone esa pelota al centro, Carnero que no podía en primera instancia, y quién llegaba por el vértice del área chica por izquierda, Báez, que define contra un palo cruzado sobre el arco de Amores, Nacional que se vuelve a poner arriba, le gana 2 a 1 Peñarol en el parque. ¡Viste el gol! En Deportes Libre Radio, canal deportivo en YouTube. Gana Nacional 2 a 1, a ver qué pasa, viene el centro al área, ¡cabezazo, gol, Hernández! ¡Gol! Lucas Hernández de Peñarol, de Peñarol de cabeza, la manda a guardar, dejó el hueco nacional en el área chica, Hernández empató el partido, el centro de Rodríguez, y Hernández dijo, acá estoy yo, la manda a guardar, 2 a 2. Bueno, y llegó nomás el empate a favor del equipo carbonero. ¿Qué te había dicho? A pesar de todo, Peñarol se tira arriba y utilizó esta pelota quieta para poner el gol del empate. Sebastián Rodríguez le puso esa pelota a Lucas Hernández, que solo, como Pedro por su casa, se perfiló en el área chica y de cabeza, la mandó a guardar, empata Peñarol en el final, que final del partido vamos a tener, van a quedar 3 más adición, Nacional 1, 2 y Peñarol 2. Partidazo, eh, partidazo, 2 a 2. ¡Viste gol! Deportes Libre Radio, canal deportivo en YouTube.